Bueno, yo me armé en base a lo más platense, básicamente los mismos ingredientes que usaste vos. Lo que vamos a hacer más que nada es hacer unos pinchos, hacer unos bocaditos de esto, en vez del lomito ahumado tuyo, yo lo que tengo es esto, se puede hacer con solomillo de cerdo, con carré, que lo curé. Si pesa el carré, pesa 200 gramos, agarras 200 gramos de sal gruesa, azúcar, pimentón ahumado y un ajo machacado si querés. Eso lo cubrís y lo dejás ahí tapadito, uno o dos días. Lo vas dando vueltas, va a ir soltando este líquido. Una vez que tenemos estos dos días, ir sacándole el jugo, lo sacamos de acá, lo lavamos, lo secamos bien, lo pasamos por pimentón. Una vez que estaba hecho eso, lo corté y lo puse así en aceite. Así, así, así. O sea que eso es como un jamón, como un jamón casero. Claro, es un jamón casero, rápido. Que va, rápido. Sí. Rápido. Un jamón va a tardar un año en hacerse, un jamón tardará seis meses. Yo cada diez minutos voy a ir a saber. ¿Cola de pescado? Tengo un pejerrey adentro, solo con sal gruesa. En un día lo tenés cocido esto, ya está listo. Lo mismo, se lava, se deja diez minutitos remojar en agua para que suelte, si no queda muy, muy, muy salado. Y lo ponés y queda esto. Vamos a pinchar, tenemos. Hace uno y yo. Dale, un poquito del ananá, ínfimo del ananá, el jamoncito. Le hacemos una vueltita al jamón y lo pinchamos. Bueno. Eso. Acá tengo unas hojitas de mostaza. ¿Hojas de mostaza? Hojas de mostaza. Ah, vos sos terrible. Bueno, podemos poner cualquier cosa. Tenés rúcula, rúcula, albahaca, lo que quieras. Vean, qué rico. Los huevitos. Esto siempre, lo que está bueno es pasarlo por agua. Para sacar. Claro, para que no quede ningún resto de pielcita. La punta para abajo. Ahí está. Dejale un vuelo porque después esto lo vamos a pinchar nosotros en un lugar. Ahí. Está. Maravilloso. Es que sabés. Yo digo que no sé para que no me pidan ayuda. Para irseguro. Voy a buscar acá, que tengo preparado para emplatar. Sí, pero si emplata en un plato. ¿Cómo es? ¿Esto es para emplatar? Mirá, vamos a ir pinchando entreverado. Pero antes de seguir acá, yo tengo queso blanco. Lo mezclo con un poco de... Acá tengo maracuyá. Sí, es punta de maracuyá. Maravilloso. Lo mezclamos. Y obtenemos esto. Un poquitito de pimienta que tengo acá ya armado. Es un tema por el ananá que es muy dulce a veces. Sí. Esto, mandarlo de un poco de maracuyá le va a venir muy bien. A otro le voy a poner queso blanco este. ¿Es este? Eso, lo que estás haciendo vos. Perfecto. Y a otro agregarle las anchoas. De estas que hicimos con el pejerrey, pero que se pueden hacer con cualquier... Pescado. Claro. Se ponen acá. Entonces el que quiere, agarra una. Así no le ponemos anchoa a todo. No, no, no. Tengo mala suerte. No, no, no. Ah, no, no. Es grande, mami. Qué bárbaro. Qué bárbaro.